Amigas y amigos de los medios de comunicación, nos da mucho gusto estar con ustedes y compartirles que el grupo parlamentario de Morena, tanto de diputados, diputadas, senadoras y senadores, tenemos un tema muy importante que comentarles a ustedes. El fin de semana se dieron muestras contundentes de la fuerza que tiene Morena, nuestro partido en Aguascalientes, con Nora Rubalcaba, en Durango, con Marina, en Hidalgo, con Julio Menchaca, en Oaxaca, con Salomón, en Quintana Roo, con María Lezama y en Tamaulipas, con Américo Villarreal. Por eso, la senadora Imelda Castro va a hacerles un comentario, posteriormente el señor diputado Gerardo Noroña también hará un comentario respecto al proceso electoral y finalmente la diputada vicepresidenta Aleida hablará también al respecto. Por favor, senadora Imelda, si es tan amable. Gracias, senadora Almenta. Efectivamente, estamos llegando a la recta final de este proceso electoral que es histórico. Morena y sus aliados están enfrentando las prácticas electorales más retrógradas, vinculadas al viejo régimen que no termina por irse. Y a pesar de todo ello, pues como aquí ha dicho el senador Almenta, hemos estado cerrando esta etapa final con eventos espectaculares, exitosos, donde queda clara la ratificación de la ruta que México ha iniciado en el 2018. Son seis estados en donde somos oposición, en donde estamos retando a ese viejo régimen. Y también vamos a seguir atentos a la evolución de esta última etapa. Nuestro presidente nacional, Mario Delgado, nos ha pedido que estemos atentos. Por supuesto, como partido, se va a dar la protección del blindaje jurídico a los seis triunfos, porque no nos queda la menor duda de que en los seis estados vamos a ganar contundentemente. Y como comisión permanente, pues tenemos también ese deber de estar vigilando, de estar observando el desenvolvimiento de los acontecimientos en estos últimos días. Y seguramente será el tema de la agenda política en unos minutos más en la comisión permanente. Solo ratificar eso, que vamos a defender todos los triunfos, lo vamos a proteger jurídicamente la decisión mayoritaria y contundente del pueblo de México. No vamos a permitir ningún voto ilegítimo en las urnas. Vamos a proteger, como decimos, ese derecho del pueblo a seguir transformando nuestro país, nuestra democracia. Vamos a ganar, como ya hemos dicho, las seis gubernaturas para que quede demostrado cómo todo este tema del debilitamiento y la extinción del PRI y del PRI-AN en general va por muy buen camino a nuestro país. Muchas gracias. Le pedimos al diputado Gerardo Noroña, sea tan gentil de hacer el comentario correspondiente. Muchas gracias, compañero. Senador Armenta, antes de entrar a mi tema, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue. Cuando decimos seis de seis, no es retórica. Miren, lo comentábamos ahorita fuera del aire con Aleida a la vez. Lo que está pasando en Aguascalientes es una hazaña del pueblo de Aguascalientes y una hazaña de Nora Rubalcaba. Les recuerdo que a principios de año Marco Cortés, el sepulturero de los Paniaguaos, dijo que sólo iban a ganar Aguascalientes. Entonces, pues ni Aguascalientes, la policía municipal desesperada, haciendo tropelea y media, deteniendo compañeros, robándoles las cosas, están en una franca, pues sí, desesperación es la palabra y violencia absoluta. No están cuidando ni una sola forma, es el gobierno municipal de Aguascalientes. Además, aquí hay que precisarlo. No es el gobierno del Estado, sino es la cabecera, pues tiene una fuerza policiaca tres veces superior a la de la entidad. Por cierto, en Tamaulipas el crimen organizado gobierna con cabeza de huevo y ahí también han estado un nivel de hostigamiento. Ahí vamos a ganar claramente, sin embargo, es delicada el comportamiento que está teniendo allá. También en su franca desesperación el desgobernador de Tamaulipas. Y en el caso de Durango, Marina Vitela también va a ganar, que es la otra donde aquí en el debate de la permanente se atrincheraba la oposición diciendo que esos dos nos iban a ganar, pues cómo nos van a ganar, aquí lo dice Humelda, claramente, todos los tienen ellos, no podemos perder lo que no tenemos y les vamos a ganar los seis. Y entro a mi tema. No he visto a Lito Moreno en ninguno de los cierres de campaña. Seré curioso cómo es que ese capital político tan grande que tiene el Partido Revolucionario Institucional no se ha presentado. Será por sus afortunadísimas declaraciones donde dice que hay que matar de hambre a los periodistas y trasluce lo que pensaba la derecha de todo el pueblo con sus políticas económicas neoliberales, matarlos de hambre. Eso fue efectivamente el proyecto sin exagerar genocida y bárbaro que el PRI y el PAN estuvieron desarrollando durante décadas. No deja de sorprenderme, lo digo con todo cariño y franqueza, que la reacción de los medios no es la que uno hubiera esperado. Porque, pues frente al reclamo constante del respeto a la libertad de expresión, que es un elemento fundamental de la actividad de la prensa, esa declaración de Lito Moreno es terrible. Pues no se pierdan lo de hoy en la noche. En la noche del jaguar, así se llama, ¿no? Martes del jaguar. Martes del jaguar. Hoy nuestra compañera, esa gigante que es Laida Sanzores, no les voy a adelantar, sería incorrecto, pero no se pierdan del, yo le llamo de la horroroteca, porque esta negola Tralito Moreno, que seguro tenía ahí, pues todo esto que dice, ahora andan diciendo que los espían. ¿Qué nos va a espiar, hombre? Ellos solos dejaron ahí toda esa información. Es ridícula la acusación contra la compañera Laida Sanzores y en el debate, a ver qué dicen hoy los del Partido Revolucionario Institucional, en esos desfiguros crecientes. Y cierro, Claudio X. González a la desesperada, viendo que su alianza PRI-PAN-PRD no sirve para nada, no van a ganar ni un Estado, perderán el 2023, los dos que hay en disputa y perderán nuevamente la presidencia. Ahora quiere convencer al Movimiento Paniaguao que se sume con ellos, pero parece que Dante Delgado no quiere hacerles la ronda. Así es que en dificultades grandes. La derecha, el próximo domingo 5 de junio, 6 de 6, con la participación del pueblo de los seis Estados que están en disputa. Gracias, señor diputado Gerardo Noroña. La diputada Leida, en uso de la palabra. Diputada, por favor. Gracias, muy buen día a todas y todos. Efectivamente, contentas, contentos de estos resultados que va a haber el próximo domingo. Y también por la resolución, o más bien la sanción que acredita la Comisión Reguladora de Energía a la empresa Iberdrola. Esto da muestra de la razón que tuvimos, no solamente al modificar la Ley de Energía Eléctrica, sino también al proponer una reforma constitucional que cambiara las reglas del despacho y ya evitar así el fraude a la ley que se cometió por décadas, al llamarse empresas de autoabasto, cuando en realidad tenían socios que no eran socios, sino clientes de estas dichosas autoabastecedoras. Eso es muy importante porque habla de cómo se hizo toda una confabulación durante, insisto, varios años para lograr estas reglas a modo en un despacho de energía eléctrica que les permitió un muy jugoso negocio y que habiendo empezado con 47 socios, la empresa filiar de Iberdrola, que operaba en la central eléctrica Pesquería en Nuevo León, en un principio tuvo un permiso en 2002 que sólo contemplaba 47 socios, empresas asociadas, y la posibilidad de añadir otros 109. Bueno, pues en 2022 ya se habían integrado 497 socios. Que forman parte de Iberdrola Energía Monterrey S.A.D.C.B. Esto es lo que está sancionando la Comisión Reguladora de Energía y que nosotros, insisto, vemos con muy buenos ojos porque este procedimiento hace valer que el fraude a la ley fue constante, fue algo que además esta empresa ha hecho no solamente en nuestro país, sino también en Estados Unidos. Ahí también ya se le sancionó porque tuvo también la osadía de elevar las tarifas eléctricas y esta resolución de la CRE del pasado 25 de mayo, aunque es impugnable que se puede recurrir al recurso de amparo indirecto, y que además esto, tengo que decirlo, hay una discusión en redes sociales sobre esta defensa que va a hacer Iberdrola a nivel internacional, que el derecho internacional les asiste a la razón a Iberdrola. Pues qué equivocadas están las personas que defienden a ultranza estas formas de saqueo al país con un sector tan importante como el eléctrico. Porque hemos comprobado y una y otra vez que Iberdrola además es sancionada en Estados Unidos por acciones ilegales desde el 2016 por la Federal Energy Regulatory Comisión Organismo Supervisor de Energía en Estados Unidos por alrededor de 370 millones de dólares por alterar cotizaciones de electricidad en el mercado mayorista, lo cual supuso un encarecimiento de la factura de la luz para los usuarios del Estado de California entre 2001 y 2002. O sea, esta empresa tiene esa forma de operar, esa forma de buscar en el país en donde se asienta cómplices que le ayuden a poner reglas a modo y después estar haciendo que las tarifas de luz se rijan de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus modos de hacer de la ley toda una torcedura para que hagan de las disposiciones legales algo totalmente engañoso para la población. Ni son de autoabasto, ni son sus socios, son más bien empresas generadoras de electricidad que venden la luz a sus socios y así querían engañar al pueblo de México. Por eso hoy también el partido está presentando esta denuncia contra quienes hicieron imposible la transición de una reforma constitucional que cambiara esta modalidad de que en la generación no entren en el sector para reglamentar el mercado sino fuera el Estado el que regulara esta generación de energía eléctrica. Quienes no permitieron eso son traidores. Lo decimos una y otra vez. Y por eso hoy se presenta la denuncia contra quienes hicieron que esto no transitara en la Constitución, regresarle la rectoría al Estado en generación de energía eléctrica. Aquí está todo a la secuencia de hechos que tuvo Iberdrola desde el 75 cuando también antes de la reforma de 2013 correspondía exclusivamente a la nación las cuestiones relacionadas a generación, conducción, pero no tuvieron la entereza, el compromiso con el país para regresarle esto a la Constitución de México. Pero sí por la ley del servicio de energía eléctrica fueron colándose a la generación de energía y después en 2013 cambiando la redacción del 28 constitucional. Pero aquí está ya la sanción de la CRE en donde multa por más de 9 mil millones a esta empresa saqueadora, a esta empresa tramposa que se hace de socios en el país, que por cierto ahora andan ya con visas doradas en Europa y que no explican de dónde viene su riqueza y que estas empresas siempre han hecho todo para garantizarles esa forma de vida a quienes los apoyan cuando están en el gobierno. Entonces, enhorabuena porque los resultados del próximo 5 de junio son muy viables para la nación y porque la CRE está sancionando por fin este fraude a la ley que cometen estas empresas. Muchas gracias, diputada. Adelante con las preguntas, si es que hay. Sí, tenemos al momento registradas dos preguntas. La primera de ellas es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Carlos Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senador? Buen día para todos. Pues consultarle, aprovechando que está en el uso de la voz, senador, dos temas. El primero, en el tema de las campañas electorales, estuvimos muy activos el fin de semana, andaba por allá por el norte del país, también andaba en Tamaulipas. Preguntarle también a algunos de los senadores y diputados si consideran estar el domingo como observadores electorales en estos comicios. Desde luego quiero, Carlos, comentar que las y los legisladores, en uso de nuestra representación política, hemos estado acompañando a nuestros candidatos, a nuestras candidatas, lo hacemos con nuestros propios recursos y lo hacemos como parte de nuestra responsabilidad solidaria. Estamos comprometidos con la Cuarta Transformación y que esta llegue a los seis estados de la República. Lo vamos a seguir haciendo. Claro que el día de la jornada electoral tendremos una tarea de acompañamiento. Algunos seguramente se registraron como observadores electorales, pero la propia representación política que tenemos nos permite acompañar, vigilar y, desde luego, auxiliar a las tareas del partido. ¿Tienen la cifra de cuántos van a acudir o es a libre...? Todos y todas. Perfecto. Y un tema ajeno a esta conferencia de medios, pero lo tocaba la diputada hace un momento, el tema de la cuestión eléctrica. El presidente López Obrador tomó la iniciativa que usted tenía de litio, finalmente ya es ley, salió de esta, Cámara de Senadores, a propuesta de usted. Pero hay un tema que tienen por ahí pendiente, que es el tema de litiomex. El presidente López Obrador dice que ese nombre está registrado. Usted que tuvo toda la iniciativa desde que comenzó, finalmente estuvo aquí en Senadores, pasó a diputados por vía de presidente. ¿Cómo está el tema del derecho de esta empresa? ¿Se va a llamar litiomex? ¿Cómo se va a llamar, Senador? Es muy simple la iniciativa que aprobamos, diputados y senadores, que vino del señor presidente. Le otorgó 80 días, 80 días, 80 días para su publicación. Nos faltan alrededor de 50 días. Todavía tiene 50 días el gobierno de la República para emitir la definición del órgano que se va a constituir y a qué dependencia quedará acreditado. Pero ahora nosotros estamos muy concentrados en el tema electoral porque vamos a ganar los seis estados de la República y pasando las elecciones vamos a retomar ese tema. Más rápidamente, el tema, ¿este nombre está ya registrado por alguien? Sí, hay una empresa privada con ese nombre, pero bueno, lo más importante es el fondo, rescatar la soberanía energética que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Senador. La siguiente pregunta es de Sandra Aguilar, de México Político. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En efecto, las campañas se están finalizando y los próximos comicios, específicamente Tamaulipas, como ustedes saben, soy de Tamaulipas, preocupa realmente a la gente qué es lo que va a pasar el próximo 5 de junio. El tema de la seguridad es un tema que está presente y bueno, pues a ver si en ese sentido, además de cuidar los comicios, preguntarles de qué manera estarán blindando esta elección porque es obvio y lógicamente que se van a ir a más instancias para finalmente ver el triunfo del ganador en Tamaulipas y ver si ustedes han tomado en cuenta ese tema, la seguridad. La gente realmente tiene miedo de salir a votar porque ustedes saben que uno de los estados con mayor foco rojo en ese sentido es Tamaulipas. Es todo. El señor diputado que es de Tamaulipas, Tomás Gloria va a hacer uso de la palabra. Adelante, compañero diputado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sin duda es preocupante la condición que se vive en Tamaulipas por el proceso electoral. Como lo dijimos anteriormente, los tamaulipecos ya tomaron una decisión. El 72% al inicio de la campaña decidió que la cuarta transformación llegue a Tamaulipas. Pero hoy por hoy estamos llegando al 76% de las preferencias de los ciudadanos tamaulipecos con relación a un sentido, el cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno que conviene a Tamaulipas es que llegue la cuarta transformación que abandera el doctor Américo Villarreal Anaya. Vamos a ganar con más de 300 mil votos la elección el próximo 5 de junio. Y sí preocupa la seguridad. Pero los tamaulipecos saben que el día domingo tenemos que ir a votar pacíficamente con sus familias, sin aspavientos, sin temores, porque la violencia no va a amedrentar la llegada de la cuarta transformación a Tamaulipas. Desde luego apelamos al juicio de las instituciones gubernamentales de todas y de todos los niveles para que hagan de la elección de Tamaulipas, de la fiesta democrática de los tamaulipecos un domingo tranquilo, sereno y en paz. Creemos que va a estar tranquilo. Y desde aquí le decimos a las y los tamaulipecos, vayamos a votar con calma. No va a pasar nada. Lo que mucho se dice nada más es llamarada de petate. Vamos con tranquilidad. Sabemos que va a estar cuidada la elección por la Guardia Nacional y por todas las instituciones de seguridad nacional. Y desde luego estoy convencido que también el Estado entenderá qué es lo que más le conviene a Tamaulipas. ¿Estrategia de blindaje? ¿Alguna en específico? ¿Ninguna? ¿Solamente estar presente es el día de la elección? Nada más. La única estrategia que hay es que estamos seguros que los tamaulipecos van a salir a votar con tranquilidad, convencidos de que se requiere un cambio para Tamaulipas y que Tamaulipas recupere el lugar que siempre ha tenido en nuestro país. Un Estado pujante y en desarrollo que impulsa la economía de México. Los tamaulipecos vamos a votar por la cuarta transformación, por Américo Villarreal. El 5 de junio llega la cuarta transformación a Tamaulipas. Es todo, gracias. Adelante, adelante. Señor diputado, ¿quieres? Un comentario muy breve. En 2018 hicieron fraude. Metieron a grupos criminales, generaron miedo, quisieron desalentar la participación de la gente. ¿Y cómo resolvimos? Con la enorme participación popular. En 2021 volvió la misma. La alianza PRI-PAN-PRD desesperada al ver que no iba a tener el resultado que quería porque ellos querían tener mayoría en la Cámara de Diputados. Otra vez fomentaron el discurso del miedo, que la gente no salía a votar en determinados lugares y la gente volvió a volcarse en las urnas. La participación del pueblo es lo fundamental. Yo insisto, el poder está bajo, está en la gente y como aquí lo dijo nuestro compañero diputado, eso no quiere decir que las instituciones no vayan a hacer su parte. O sea, las instituciones de seguridad federales van a estar haciendo su tarea y están garantizando que las elecciones en Tamaulipas y en los seis estados se realicen en absoluta paz y tranquilidad. El gobernador, cabeza de huevo, de Tamaulipas, pues hoy inclusive, no se ha comentado aquí, pero hoy la Corte va a determinar que ha sido una chicanada, como le dicen legalmente, el haber inventado un doble fuero para él. Tenía uno solo y fue desaforado y debe responder ante la justicia por sus responsabilidades, presuntas responsabilidades criminales. Yo creo que están en una situación muy delicada y no están como para buscar reventar la elección. Están promoviendo el miedo para desalentar, pero como aquí lo dijo mi compañero diputado, la gente está decidida, está apoyando a Américo Villarreal y no va a haber manera que eviten su arrollador triunfo. Lo único es, no es que se fomente, es el sentir de los tamaulipecos. Realmente sí, tenemos miedo, tenemos miedo por todo lo que saben que existe en Tamaulipas. Es todo. Gracias. Sin duda, y por eso para nosotros es muy importante estos espacios para informarles que estaremos muy atentos y que la seguridad es la principal preocupación durante la jornada electoral, sin duda. No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias, le agradecemos a las y los diputados, diputadas, senadoras, senadores. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias.